Cada golpe el contrario. ¿Y tu coche? Tu coche no debería atarte a nada. Por eso desde Mervauto te regalamos el contrato de mantenimiento durante 3 años y deja que nosotros nos ocupemos de tu nuevo coche Mercedes-Benz. Llámanos e infórmate. Solo para unidades limitadas. Mervauto. Concesionario oficial Mercedes-Benz en Colmenar Viejo y Rivas Vacia Madrid. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Natalia Sánchez. 1 y 43 minutos. Buenas tardes. El Ayuntamiento de Arganda del Rey aprueba en su pleno extraordinario fijar el tramo municipal del IBI en un 0,48%. Una propuesta del Gobierno municipal que ha salido adelante con 12 votos a favor y 11 en contra. Desde la Ejecutiva local afirman que esto beneficiará a todos los vecinos y que verán reducidos sus recibos en hasta un 10%. Por su parte, los populares consideran que esta reducción podría ser mayor si ese tipo impositivo no se modificara. Algo que el primer edil señala que no es viable, ya que hay que hacer frente a la deuda municipal. Enseguida les contamos más detalles. Antes repasamos otras noticias en titulares. La obra social La Caixa aporta más de 7.000 euros al Ayuntamiento de San Martín de la Vega. El dinero irá destinado al proyecto Respiro Familiar, con el que se ayuda a los adolescentes con discapacidad. La Guardia Civil desmantela un grupo espacializado en asaltos a viviendas y establecimientos de Rivas. Los robos los cometían en los domicilios de ciudadanos de origen chino. Los individuos vigilaban a estos empresarios para establecer su rutina y horarios, incluso con cámaras de vigilancia. La Comunidad de Madrid impulsará un plan de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la región. El objetivo es mejorar el estado y la gestión del patrimonio hídrico madrileño para evitar su deterioro. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, un espacio que patrocina Olipes. En la actualidad, un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Carlos Garcinuño, buenas tardes. Buenas tardes, hasta ahora sigue tranquila la situación. Afortunadamente en la carretera de Valencia se puede circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en esa A3 ni en el resto de carteras cercanas a Arganda. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy jueves las temperaturas se mantienen sin muchos cambios. Se nos presenta una jornada soleada que se mantendrá a lo largo del día. Nos situamos entre los 22 grados de máxima y los 6 grados de mínima. De cara a los próximos días, los termómetros continuarán en esta tendencia. En este momento nos encontramos a 19 grados en Arganda. Jueves 12 de noviembre nos centramos en Arganda del Rey y es que el Ayuntamiento ha aprobado en su pleno extraordinario fijar el tramo municipal del IBI en un 0,48%. Una propuesta del Gobierno municipal que ha salido adelante con 12 votos a favor de PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos y 11 en contra del Partido Popular, ahora Arganda y Arganda si puede. Hasta este momento los vecinos de Arganda pagaban distintas cuotas ya que el tramo municipal iba del 0,46 al 0,50%, por lo que con esta medida se unificará el tipo impositivo. Desde la ejecutiva local afirman que esto beneficiará a todos los vecinos sin igual y que verán reducidos sus recibos en hasta un 10%, llegando incluso a un 13% en el caso de aquellos que hayan subido mucho en los últimos años. Así nos lo contaba Guillermo Ita, alcalde de Arganda, en una entrevista ofrecida a nuestra emisora. El IBI va a bajar, si ya lo dije con satisfacción en los días pasados. Los recibos, todos los recibos del IBI van a bajar, todos, sin exclusión. No va a haber ningún recibo en este municipio que suba, todos van a bajar. La media de esta bajada es de un 10% y aquellos recibos que más han subido en estos últimos años llegarán incluso a tener un descenso del 13%. No sé de dónde vienen estos rumores, no sé de dónde vienen estas falacias que aseguran que el recibo del IBI va a subir. Si esto es algo que no se puede engañar, si esto es algo que los vecinos verán en su próximo recibo, verán que el recibo ha bajado en un 10%, ya digo, de media, en algunas ocasiones hasta en un 13%. No sé de dónde vienen estos rumores, pero me parece que son falacias y cuestiones interesadas para montar algo de ruido sobre el asunto. Esta es la primera bajada que se produce en el municipio desde hace 11 años. Por su parte, los populares consideran que esta reducción podría ser mayor si ese tipo impositivo no se modificara. El primer edil señala que la rebaja no puede ser más considerable como consecuencia del plan de ajuste por el que hay que pagar la deuda municipal, que asciende a 156 millones de euros. Esta modificación se produce por la solicitud que ITA hizo al catastro en el mes de julio para que revisara los valores catastrales de la localidad y los adecuara a los costes reales del mercado actual, unos costes que estaban inflados desde la burbuja inmobiliaria. El alcalde ha convocado una asamblea ciudadana para explicar a los vecinos la rebaja del IBI. Será mañana viernes a las 6 de la tarde en el Auditorio Montserrat Caballé. Más noticias. San Martín de la Vega recibe del proyecto social La Caixa más de 7.000 euros para ayudar a los discapacitados. Estas personas que se encuentran en exclusión social podrán disfrutar durante los fines de semana de actividades de ocio. El proyecto, promovido por la Concejalía de Políticas Sociales, se desarrollará durante los próximos nueve meses. El proyecto Respiro Familiar lucha por la inclusión social de estos jóvenes, una ayuda proporcionada por La Caixa que permitiera llevar a cabo varias actividades de ocio y tiempo libre. Nos cuenta más detalles Salud Pérez, concejal de Políticas Sociales en el municipio. Respiro Familiar se trata de un proyecto que me presentó la asociación Jaipur, destinado a discapacitados. Y se trata de un proyecto de ocio para fines de semana, pues para normalizar el ocio también en este tipo de chavales. Estos chavales que de normal pues no les es fácil acceder al mismo ocio que los demás chicos. Entonces fue un programa que me gustó mucho desde el principio. Y cuando vi la posibilidad de financiarlo a través de la obra social, se lo presenté en la oficina de aquí, del pueblo, de La Caixa. Encontré muchísima colaboración por parte de los trabajadores de aquí de La Caixa y la verdad es que estamos encantados de que esto se pueda llevar a cabo. La concejal afirma que el ayuntamiento ya estaba organizando esta actividad, pero los recursos propios no lo hacían viable. Pérez agradece a la entidad su generosidad e implicación con el municipio. Cambiamos de asunto. La Guardia Civil desmantela un grupo especializado en asaltos a viviendas y establecimientos de ribas. Los robos los cometían en los domicilios de ciudadanos de origen chino. Cuatro son las personas que han llegado a sustraer mediante el uso de la fuerza, numerosos efectos de valor y tres llaves de vehículos en una vivienda de ribas que más tarde lograron llevarse. Estos vigilaban a los empresarios chinos para establecer sus rutinas y horarios, incluso con cámaras de vigilancia. Nos ofrece en más detalles Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil en Madrid. En la operación que se desarrollaba por parte del grupo de delincuencia organizada de la Guardia Civil, se iniciaba gracias a una denuncia que ponen relacionada con un robó cometido en un domicilio en Ribas, gracias a Madrid. Aquí las víctimas, que eran ciudadanos chinos, son las que nos ponen en marcha detrás de esta banda organizada que finalmente ha resultado detenida y cuyo perfil o cuyo modus operandi lo que hacían era que tenían unas medidas de seguridad tremendas, que lo que hacían era conocer al dedillo la vida de sus objetivos, es decir, de sus víctimas, que incluso les ponían cámaras de seguridad para poder detectar sus movimientos y así conocer cuándo estaban en los domicilios, quién estaba en el domicilio o quién estaba en el establecimiento. Los individuos acudían a las viviendas uniformados como si de policía se tratase e incluso en alguna ocasión han llegado a llevar un perro propiedad del cabecilla de la banda con arnés de la Policía Nacional. Se ha logrado detener a cuatro varones de origen español y francés de entre 16 y 46 años de edad. Y de esta manera asegurarse cuando hacían sus inspecciones, lo cual hacían vestidos generalmente con uniformes del Cuerpo Nacional de Policía, pues lo que hacían era como una especie de inspección para entrar en los domicilios, hacerse con las llaves que había en el domicilio y posteriormente cometer esos robos que han perpetrado. Hasta el momento hemos logrado ya localizar cuatro hechos delictivos. Se han recuperado cuatro vehículos de cinco de alta gama que habían sustraído, pero la investigación continúa abierta. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión de los tres mayores de edad. Y en Rivas también se ha desmantelado otro grupo organizado especializado en hurtos por el método del pinchazo. Los agentes de la Guardia Civil del municipio comenzaron la investigación tras detectar un incremento de hechos delictivos de estas características. El grupo estaba compuesto por cinco personas, cuatro hombres y una mujer. Algunos entraban a las entidades bancarias y vigilaban las extracciones de dinero de los clientes que sacaban cantidades mayores. El resto de los individuos esperaban fuera hasta recibir una señal de sus compañeros que pinchaban las ruedas del vehículo de sus víctimas con un método artesanal diseñado por ellos mismos. Cuando los afectados procedían a marcharse, estos le alertaban de que habían pinchado y se ofrecían a ayudarle, momento que aprovechaban para robarle todo lo que había en el interior del vehículo, especialmente dinero en efectivo. Nos ofrece más detalles la portavoz de la Guardia Civil en Madrid. En la operación pinchazo, esta operación en la que utilizan el método del pinchazo, lo que hacían estos individuos era establecer una vigilancia en torno a las entidades bancarias que elegían. Siempre entraba una persona dentro de la entidad bancaria que era la que seleccionaba a la víctima cuando veían que sacaban cantidades importantes de dinero. Y a partir de aquí, el resto del grupo que esperaba fuera lo que hacía era colocar un dispositivo manual que habían fabricado, debajo de la rueda del vehículo, cuando el vehículo empezaba a andar, se pinchaba el coche y ellos lo que hacían era ofrecerse a ayudar a la víctima, la cual cuando bajaba del vehículo lo que hacían era aprovechar ese momento de descuido para coger los efectos generalmente de donde hubiera guardado el dinero y huir del lugar. Hasta el momento sabemos que han obtenido un botín superior a los 30.000 euros, si bien tampoco descartamos que se establezcan nuevas denuncias y podamos esclarecer otros hechos. Hasta el momento han sido esclarecidos 12 hechos delictivos, 4 de ellos en grados de tentativa y 8 consumados. Cambiamos de asunto, la Comunidad de Madrid impulsará un plan de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la región. El objetivo es mejorar el Estado y la gestión del patrimonio hídrico madrileño para evitar su deterioro. Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, lo hacía durante la inauguración de las primeras jornadas de educación ambiental organizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Hasta el 40% del territorio madrileño está protegido por la Red Natura 2000. El Gobierno regional trabaja para promover una conciencia ambiental entre todos los ciudadanos y de esta forma fomentar el cuidado de los recursos naturales. Lo hacen a través de talleres, charlas y diversas actividades. En total hay 12 centros que ofrecen estas jornadas de forma gratuita a todo el público en general. Se desarrollan los fines de semana y cada año participan más de 150.000 personas. Más Noticias Rivas amplía su oferta del programa de formación y contrato para jóvenes. El objetivo de esta iniciativa es que los jóvenes obtengan un contrato de ocho meses por el que podrán obtener un certificado de profesionalidad. Ahora además se amplía al sector de atención sociosanitaria. El municipio se sumó a este programa en el mes de septiembre, que está cofinanciado por la Comunidad de Madrid y los fondos FEDER. Hasta ahora estaban dedicados al sector de la informática y de la grabación de datos. Nos ofrecen más detalles Elena Bernardo, jefa de Desarrollo Económico y Empleo en Rivas. Se trata del plan de empleo joven que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Rivas Bacia Madrid. Vamos a poner en marcha un programa por el que se va a contratar a 15 jóvenes entre 16 y 29 años para cualificarles en este caso en un certificado profesional que es el de Atención Sociosanitaria de Ayuda a Domicilio. A través de este programa estos aprendices tendrán un contrato de aprendizaje con el Ayuntamiento. Estarán trabajando ocho meses con nosotros, con los trabajadores del Ayuntamiento de Rivas y en este caso en el área social, con la Concejalía de Servicios Sociales y en las tareas de ayuda a domicilio. El certificado profesional que vamos a impartirles, el de Atención Sociosanitaria para Ayuda a Domicilio, es de 480 horas. Con eso lo que os quiero decir es que es una formación muy completa y que tiene una validez profesional y laboral. Con este contrato los jóvenes obtienen un salario de 600 euros mensuales y todavía pueden inscribirse hasta el próximo lunes 16 de noviembre. En principio hemos hecho esta solicitud, este programa a la Comunidad de Madrid y estamos esperando que nos contesten para ver si nos aportan la subvención. Con esta subvención, aparte de financiar el programa de formación, pues tendrían un sueldo, un salario de aproximadamente estos jóvenes de unos 600 euros aproximadamente. Además, tengo que decir que requisito imprescindible, y está colgado así en la web municipal, que estos jóvenes, aparte de la edad, que he dicho entre 16 y 29 años, estén inscritos en el fichero de Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta inscripción se hace en la Concejalía de Juventud, que está en el área social del Parque de Asturias. Aquí les pueden proporcionar toda la información y la convocatoria está abierta desde ayer hasta el lunes. Para poder optar a estos contratos de trabajo, los interesados no pueden haber trabajado en los 30 días naturales previos a su solicitud. Estos jóvenes podrán acceder a este programa de aprendices del Plan de Empleo Joven y no es necesario que tengan la formación en ESO. En el caso de que no la tuvieran, nosotros a través de este programa les podemos proporcionar la formación necesaria, compensatoria, para que puedan presentarse por libre para la obtención de la ESO. Pueden consultar el resto de la información en la web municipal. Y Mejorada del Campo realiza una marcha saludable contra la diabetes. Será este viernes. En horario de mañana habrá dos turnos, uno a las 10 y otro a las 12. Se recomienda desayunar o comer algo una hora antes del evento. El Ayuntamiento Mejoreño va a realizar una serie de actividades para sensibilizar a la población en la prevención y la atención de la diabetes, así como los beneficios del ejercicio físico. Lo hace coincidiendo con el Día Mundial de esta Enfermedad, que se organiza el 14 de este mes. Esta marcha saludable está dirigida a todo el público en general y sobre todo a las personas diabéticas que deseen participar y que tengan sus cifras de glucemia plasmica en sangre por debajo de los 250 mg por decilitro, sin complicaciones graves. Durante la jornada habrá una mesa informativa ubicada en el Centro de Salud, donde todo el mundo podrá consultar sobre qué es esta enfermedad, cómo prevenirla y cómo tratarla. La salida y la llegada de esta marcha será desde el propio Ambulatorio Médico de la localidad. Entre otros asuntos, hoy se celebra en Arganda la reunión de alcaldes de las localidades del sureste de Madrid. El objetivo será reforzar la colaboración entre todos los asistentes para relanzar el tejido industrial, productivo y medioambiental de una zona en la que viven más de 200.000 personas. La localidad argandeña y su alcalde Guillermo Itas serán los anfitriones de este encuentro. Esta reunión se celebra por petición de los alcaldes de Rivas y Arganda que buscan relanzar la economía y la producción de estos pueblos. Con la iniciativa se pretende dar visibilidad y reconocimiento al eje del sureste, mostrándolo como un entorno de oportunidades para desarrollar iniciativas económicas. Y precisamente Arganda del Rey ha conseguido un total de 150 kilos de productos para ayudar a los refugiados sirios. Alimentos, no perecederos, mantas y productos de higiene para bebés han sido donados por los vecinos de Arganda para hacerlos llegar a los campamentos de refugiados. La iniciativa, puesta en marcha por un grupo de vecinos solidarios, preocupado por la dramática situación, ha sido apoyada por algunos grupos políticos y por el propio ayuntamiento. Han participado además varias escuelas infantiles, la municipal, la Casa de Niños, Pinceladas y Gloria Fuertes, a las que los vecinos hicieron llegar sus aportaciones. Este movimiento solidario se volverá a repetir en el marco de la décima semana de la solidaridad y voluntariado entre el 29 de noviembre y el 11 de diciembre. Y el Ayuntamiento de San Martín de la Vega organiza una visita a Juvenalia. El salón de actos más grande de Europa se celebra entre el 4 y el 8 de diciembre en IFEMA, aunque será el día 7 cuando la Concejalía de Juventud e Infancia en San Martín organice esta salida. 1 y 59 minutos. Como último apunte, les indicamos que la farmacia que está de guardia hoy jueves 12 de noviembre en Arganda es la que se encuentra en el paseo de la estación número 6. Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos mañana a eso de las 12 y media con Medios Días en la Onda. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Segundo no, a Artur Mas en el Parlamento. La CUP ha vuelto a negarle su apoyo por más que él se haya ofrecido como presidente florero cediendo el poder a tres vicepresidentes ejecutivos.